¿Por qué me enfocas, cámara? Hola, pedacitos de kimchi. ¿Qué onda? Hace mucho que no digo qué onda. La vida me ha hecho. Ah, sí, pero ya hace mucho que nadie dice qué onda. Sí, que es bien escrito. De hecho, eso iba a preguntar. ¿La gente todavía dice qué onda en México? No, ahora se dice, ¡Holi! Híjole, porque creo que ¿qué onda? ¿Qué se pone? No sé, siempre me pachorro en el estómago. Cada vez que alguien dice, ¡Holi! O sea, me pone mal. Porque acá estamos en la primaria. Ya sé, no sé de dónde salió, pero a mí tampoco me gusta. Mejor hay que regresar a la primaria. Pero un poco. Qué difícil, ¿no? Vamos a ir a un poco. Vamos ahorita en el autobús, en camino a migración para renovar la misión de Diana, que ya les habíamos contado que íbamos a ir. Entonces, de la muy buena samaritana, me va a acompañar. Igual también. Para asistir a moran, más que nada, que no se vaya del país. El chavo que está sentado al lado de la casa está acá. ¿Por qué le hablamos a la cámara? Porque pusimos la cámara, la amarramos en el tubo del autobús. Adiós. ¿Qué niña la están sosteniendo? Miren, hola. Nada, ¿qué? Entonces, vamos en camino. Hubo mucho tráfico hace rato. Y ya trae mucho marrón porque ya se acabó el verano. No hace frío. No hace frío, pero va a ser más frío. Por eso es una chaqueta ligera, ¿no? No es todavía el chamarrón de invierno. Por eso no la he inflado. Vamos a enseñar el café. Vamos a enseñar. Tiene horas que no grabábamos. Ahorita, ¿qué podemos? Se la se le olvidó la cámara. ¿Saben por qué se me olvidó? Porque tengo hambre porque... Desde que les dijimos que íbamos a migración, estuvimos en migración... Mil horas. Como tres horas. Estuvimos ahí como tres horas, que sube, que baja, que va... La verdad es que tomó muchísimo más tiempo porque mi jefe no es el más brillante, ¿verdad? Lo que pasa es que se les olvidó hacer un cambio de dirección de la compañía y ¡pum! ¿Cómo vales? La multota. A ver si no me quieren después cobrar a mí. Sacarrácatelas ya. Eso lo echó a perder, ¿no? Entonces, horas ahí. Y luego de ahí hasta acá... Tomamos un taxi, pero ya saben que mi oficina está como... En el Estado de México, pues. Sí, como en el Estado de México. Entonces, pues ya. Cinco millones de wones después, llegamos a mi oficina. Sí, ahorita ya son como las tres, tres y un pechito. Son como las cuatro, casi las cuatro ya. Las cuatro y... Pues Diana y yo desayunamos a las ocho, ¿no? Sí, algo así. Ya tiene ocho horas que comimos. Entonces ya tenemos hambre. Mucha hambre. Ahorita vamos a comer algo y ya. Ya no siento mis piernas, ¿verdad? Aparte a mí me duele la cabeza. Pues bien, es la hombra. Sí, excelente. No, desde antes ya me dolió. Pero queremos comer cosas picantes. Queremos comer algo padre. Vamos a comer el pollo con topo aquí. Vamos. Lo bueno es que está vacío, porque como ya pasó la hora del año... Lo queremos picoso, ¿no? Pero no tan picoso. Sí, no muy picoso. Porque ya saben, ¿no? No hay que exagerarle al picante y eso. Ay, sus manos están calientes. Porque nos acaba de sacar de la máquina térmica. ¿Sí, tú crees? Es que esta pata está cucha. Ya rompí otra cosa. Miren, le llaman Gisela manos de estómago. Todo lo rompe. Yo por eso le digo a Diana que ella siempre cargue las cosas, pero no... No era ni nada, ni nada a esa niña. Cuidado con el vaso. Y ahorita se le da el todo el agua para abajo. Pues sí, por eso no deben comprar accesorios de 3 mil wallets. No compren nada de 3 dólares. Y ahora esto sirve para hacer nada. ¿Puedes hacerte unas patitas? Claro. No puedes hacerle un arco a las hormigas. ¿Para qué podemos usar esto? Pongan en los comentarios para qué podemos usar esto, por favor. Ya nos trajeron rábano y mostaza. ¿No crean que es delicioso? ¿Es rábano? No, es rábano. Con deliciosa mostaza. Por lo que le gusta la mostaza. Muy bien. Ya llegó nuestra primer comida. Miren qué rico. Uy, aquí está. Este top ya se estaba haciendo feo de señora. No creo que soy mensa y no me doy cuenta. Ah, sí, es el que se empieza a abrir, ¿no? Sí. A ver, pruébalo. Quémate la boca. No, tú quémate. Yo lo voy a probar. Y esto muy guayito, ¿no? Como que ya hacen todo el topo quinceposo ahora. Está de moda. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Mucho? Si le dijimos solo un segundo, se me está haciendo agua a la boca. O sea, loco. A ustedes también. Está calentillo, ¿eh? Yo no quiero quemarme. Si quieren yo lo pruebo otra vez para que no vean como día. No sé qué. Y ahorita que se enríe. ¿Alguien preguntó a qué sabía? Sabe a salsa y la textura es como si te comieras un chicloso. Muérdele solo la mitad si quieres. Ahorita yo voy a muerder la mitad para que vean. Sí, está medio picoso. Sí, está picoso, ¿no? Y eso se lo pedimos nivel no muy picoso. Ahorita les voy a enseñar. Este ya está partido a la mitad. ¿Ven cómo solo se ve como un botecito? Como si fuera una pasta toda completa. O un palito de queso. Es como han probado... ¿Cómo se llama esto que me gusta mucho? El gnocchi. Han probado el gnocchi, o menos el gnocchi, que es una pasta que es hecha de papa y es así como... Como bolitas o como... Como bolitas medio aplastadas y que obviamente la parten y pues todo es papa. Esto igual, pero pues todo es arroz. Sí. Bastante. Y también está este, el fish cake que ya les enseñamos en el video de Gangnam. Al principio comer el gnocchi es un poco raro, porque uno siente que está comiendo como llanta y que más picas y más picadas. O sea, no, no por el sabor, por la consistencia. Como llanta de bicicleta. Como un chicloso picante, más bien. No, pero no estoy hablando del sabor, estoy hablando de la textura. Por eso. O sea, la textura de chicloso, ¿cuál sabor? Es picante ahorita. Como si te comieras un chicloso, pero es picante, o sea, es que la textura de llanta, ¿cómo vas a...? Intenta, intenta, intenta masticar... No, estás hablando tú de textura, no de sabor. Intenta masticar... Intenta masticar una llanta y dime si se puede. Yo lo he hecho por eso que te estoy diciendo la comparación. Las llantas de bicicleta saben como el topo. Claro que no, miren, ya nos llegó el pollito. La verdad es que está más que perfecto. Échalo, échalo, porque dijo, Diana vio el anuncio de la camarita de allá afuera. Y dijo, ahorita que llegué yo voy a aventar mi pollo así. ¿Aventar un pollo? No, pero es que me voy a ensuciar. Exacto, solo sumérgelo ahí en el chile. ¿A qué sabe el pollo? Esto no es uno del mundo a mordir, solo es un bloque donde vendimos a comer. Pero nada tan rico como el pollo frito recién hecho. ¿Ves? Voy a meter un poco la salsa. A ver, enséñalo así al revés. Si de un ven, de este no importa mucho. Se lo comen ensalzado, como Diana. Claro, un poco. Le soplan para no se marquillista. ¡Qué pedora! Vamos a comer provecho. Pues ya acabamos y ya nos vamos. La verdad es que estuvo perfecto el pollo y el topoqui que nos trajeron. Sí, era como muy buena cantidad para dos personas. Acabo de ver a estas policialas que están comiendo ahí y el de ellas, el topoqui, tiene ramen. No, pero ya era como mucho, ¿no? Topoqui y ramen. Pero todas las niñas y todas sumergen su pollo en el chile, ¿eh? Ah, está bien. No es solo porque se llaman mexicanos. A la próxima comemos eso. Chocas. Tienes de cerdos. La verdad es que me llené muchísimo. Y estuvo bien, fueron 12 mil guones. Es como 12 dólares por semana. Que es como 6 por persona, que es lo que te haces en una comida normal. Exacto. Pero la verdad es que es súper bien. Este es muy rico. Vamos a dormir en una cita. Toma tu tripié que repito. Y si se lo amarro así... Ahorita muy probablemente nos vamos a bloquear por otro rato porque tenemos que ir a mi oficina. Esa donde todos son muy callados y aburridos. Y todos tenemos que actuar como robots. Pero ya después de eso nos vamos a casa y pues ya... Todo cool. Ya, pues, mira. Es muy cansado sostener la cámara sin palo ni tripié ni nada. Para que lo rompes. Nos dimos cuenta que Diana fue la que rompió esto porque ayer la tiró la cámara. Obviamente. Y solo me echó la culpa hoy a mí. Solo quiere levantarme falsos. Típico. Mira, aquí le ponen el don't class al teléfono. Para que ya no se me vuelva a romper. Ya es de noche. Adiós la vida. Adiós. Y luego como hora y media hasta la casa. Y hoy ni siquiera es que vamos a llegar y alguien nos va a tener la cena. Me enfoca. ¿Por qué no enfoca? ¿Ya me enfoca? Hoy nos dijeron que alguien quería robarse un video nuestro. Pero aparte no solo un video nuestro. Con alguien que colaboró con nosotros. Lo bueno es que ellos son buenas personas y dijeron, eso no se hace. Yo tengo un dolor de cabeza. Pero el clima está súper bien ahorita. Sí. Pero eso sí vamos como lo que no está tan padre del otoño y del invierno. ¿Por qué no enfocas, cámara? ¿Por qué no me da la luz? Ya llegamos a casa después de mil horas. ¿A mí estás? Claro que sí. Y vamos a hacer tu cena. ¿Qué quieres? ¿Kimchi bocumbá? Sí, por favor. Diana me dice que le haga cenar, pero no me dice qué cosa. Sí, ¿Kimchi bocumbá? O lo que quieras. Miren, aquí tenemos chocopay. ¡Bum! Quizá la no les quería enseñar cómo hacer el kimchi bocumbá. Porque no le gusta compartir sus recetas. Son secretos de la buena. ¿Qué tienes que decir? Miren, primero avientan el kimchi al sartén. Todo completo, no lo olvides. ¿Muy bien? Pues esperamos. ¡Uf! ¡Hola, fila! Mmmmm, yummy. Me encanta el arroz cuando se ve así. Al lleno. Al lleno. Super atajable. Eso que le echó es al con... Soyuz, porque si no, no puede ser coreano. Este tipo de arroz queda mejor con arroz de un día después. Me siento que no va a estar muy vaporosito. Y no va a estar muy vaporosito. Como mi cabello. Esa es gochujang. Que es lo que hace toda la magia de la comida coreana. Esa es la versión rápida, ¿eh? También le pueden poner más cebolla y así. Y después de tres horas... Ahí está el resultado. Pero esto no es todo, ¿eh? ¡Ah, no! ¡No, no, no! Tieneslo todo. Una vez que ya está frío, es y yo... Lo pueden dorar. Hacerle así. Y así, toda la parte de abajo se va a dorar y se va a hacer como crispy, trocante. Pero obviamente ya esto es a gusto personal. Miren, así ven como cambia como... A un colorcito más... Mmm, lo vemos. La verdad es que... En general, esta no es la comida, digamos, más asojable. O sea, que ven y se les enamoran. Pero es muy rica. A ver, vamos a servirlo. Bueno, y pues ya eso es todo por hoy. Vamos a cenar y vamos a despedir aquí el vlog. ¡Adiós, Anirs! ¡Biom!